Trancaso al chayotero de Ciro, sobre los dichos de Ciro Gómez Leiva, en el que considera que los ministros son la última línea de defensa de la civilización, la presidenta Claudia Shebao Pardo lo tuvo que parar en seco, no sin antes lo felicitó por andar de chillón, haciendo el trabajo sucio de sus patrones, y esto se dio en la mañanera del pueblo. De la reforma, impidiendo que haya una elección de jueces y magistrados, pues con esta postura algunos legisladores han insistido en que se debe de hacer ya un juicio político para los ministros. Usted ha expresado estar en contra de ello, ¿mantiene después de este proyecto que fue presentado por el ministro Alcántara la misma postura? Mira, así como el editorial este que lees de Ciro, que dice que son el último reducto de la civilidad o qué, de la civilización, también hay una campaña, lo dije el viernes de la semana pasada en Baja California Sur, de que hay autoritarismo y de que estamos en un momento en donde la presidenta ya no quiere la democracia y bueno, que es increíble, porque lo que se votó y es constitucional ya, es que se elijan por el voto popular a los integrantes del Poder Judicial. Por elección del pueblo de México, magistrados y jueces del Poder Judicial, 69 por ciento. Este es de las heras, ¿cómo se llama? Demotecnia. Y los ministros, 62 por ciento. En contra o por la Cámara de Senadores, 32 por ciento, como se elige ahora. Por el Poder Judicial de la Federación, 23 por ciento. A veces las encuestas son un reflejo, es una muestra representativa de la opinión del pueblo de México. Lo que pasa es que luego se piensa que la opinión pública es lo que se publica en los medios, pero no necesariamente. Aquí hay una encuesta que muestra lo contrario. Entonces, nos provoca también para demostrar que en efecto hay autoritarismo. Por eso es muy importante cómo van a votar las y los ministros ahora, porque van a pasar a la historia. Todo servidor público, servidora pública, el servidor público, servidora pública quiere decir estar al servicio del pueblo, sinónimo. Servidora pública, estar al servicio del pueblo. Pero todos en nuestra época en donde tenemos una participación en un espacio público de importancia, nos juzga el pueblo y la historia. Yo dije cuando tomé posesión que al presidente López Obrador, cuando lo desaforaron, él dijo en su discurso, sólo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Entonces, estos ministros y ministras que van a votar en estos días sabiendo que su voto va contra la Constitución, cuando ellos y ellas supuestamente son el resguardo de la Constitución, también van a pasar a la historia. Y también el pueblo va a decir cómo se comportaron en un momento de transformación tan importante para el país. Y otra vez, y eso es lo que opina el pueblo. Pero además, el pueblo votó el 2 de junio y votó por la presidenta libremente y votó también por diputados y senadores libremente. Se cumplió la ley de procedimientos electorales. Y el movimiento de transformación tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Y siguiendo el procedimiento que dice el artículo 135 de la Constitución, se modificó la Constitución. Y el pueblo de México quiere que los ministros, magistrados, jueces, se elija por el pueblo. Uno de los argumentos que ayer estaba viendo en esta propuesta que hace el ministro González Alcántara. Dice que es que se va a votar por muchos jueces y que el pueblo se va a confundir. Es uno de los argumentos, es esta idea de nuevo de que el pueblo no tiene capacidad de decisión. Hace poco salió por alguno de ustedes de una migrante, una paisana, una boleta, a ver si la encuentran por ahí, de cómo votan en Estados Unidos por jueces en uno de los estados. Yo lo vi con… creo que era el chapucero. Y entonces votan por 62, creo que era el número, ¿no?, 62 en uno de los estados de Estados Unidos. Tienen que marcar por nombre. O sea, ya hay experiencias en otros países. Entonces, también a todos nos va a juzgar el pueblo y la historia.